Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada comparados con la gloria que vendrá a nosotros. ¡Levántate y resplandece! Porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque la creación entera espera que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. ¡Nuestra alabanza abrirá los cielos! Porque Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. ¡Sí! Porque nos da un fuerte aplauso al Rey de toda la gloria. ¡Con todo nuestro corazón! ¡Jesús te exaltamos en esta mañana! ¡Que todo lo que recibimos en esta mañana aplaude al Rey! ¡Dale gritos de júmilo! ¡Al único que es signo de recibir toda la gloria! ¡Exaltamos a ti Señor Jesús! ¡Vamos a exaltar alrededor de toda la gloria! ¡Apláude al Rey de toda la gloria! ¡Dale un grito de júmilo! ¡Dale un grito de júmilo al Rey! ¡Oh! ¡Te exaltamos en esta mañana Señor! ¡Tú eres el único digno! ¡Te adoramos a ti Señor! ¡Te adoramos a ti Señor! ¡Si Dios te exaltamos en esta mañana Señor! ¡Dale un grito de júmilo! ¡Vamos a diles fuerte! ¡Te exaltamos en este año Señor! Canta conmigo y dile Todos sonidos a la voz De un mismo corazón Levantamos hoy una canción Se oye un fuerte resonar Un estuendo sin igual Con los ángeles han de cantar Todos juntos al alabar Tú eres signo Así de toda gloria Una vez más y de todos Todos sonidos a la voz De un mismo corazón Levantamos hoy una canción Se oye un fuerte resonar Un estuendo sin igual Con los ángeles han de cantar Todos juntos alabar Todos juntos alabar A que vive A que vive A que sí que venga Ya es alto de Israel Que pronto regresará Al corredor Al corredor Al corredor Es coronado en majestad Al corredor 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 Levantamos hoy Levantamos hoy una canción Levantamos hoy una canción El corredor Al corredor Al corredor Al corredor A él vamos con la gloria La de un fuerte grito de júbilo Él es signo, él es signo Y no pararemos de exaltar No pararemos de cantar A Jesús Dale a tu nombre, oh Señor De tus maravillas contaré Solo en ti me alejaré De tu presencia lanzaré Y con regocijo Entraré De tus puertas, mi Señor ¡Curra de brinda! Alegría Y con noce mi corazón Calabaré Calabaré El mundo No puedo No puedo No puedo Calabaré Y ven así el Señor No puedo No puedo dejar de cansar No puedo dejar de levantar No puedo dejar de calabaré No puedo dejar de levantar La de un fuerte grito de júbilo Cantaré y con regocijo entraré ante tus puertas mi Señor Con alegría y con gozo en mi corazón Alabaré y declararé al mundo que No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre Exáltale al Rey en esta mañana Levanta tus manos y dale un grito Le júbilo a Jesús Nombre sobre todo nombre Dile una vez más con alegría Con alegría y con gozo en mi corazón Me alabaré Al mundo que es No puedo dejar de cantar No puedo dejar de cantar No puedo dejar de calabar Y me decir tu nombre Solo a ti Jesús No puedo dejar de cantar No puedo dejar de cantar No puedo dejar de calabar Y me decir tu nombre Te exaltamos Jesús Digno, digno, digno Apláudele fuerte al Rey Sí Señor Tú eres exaltado en esta mañana Te damos toda la gloria a ti Señor Jesús Te exaltamos solo a ti Y este día nos alegraremos Y nos gozaremos en ti En tu presencia Dios de gracia Dios de gracia y poder Hoy me acerco a tus pies Para ofrecer Para ofrecer Sacrificios Dile Sacrificios a ti De alabanza y amor Recibelo Jesús Recibelo Jesús Dale un fuerte grito de cuido Oh, 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 oh Una vez más Dios de gracia Dios de gracia y poder Hoy me acerco a tus pies Para ofrecer Sacrificios a ti De alabanza y amor Recibelo Jesús Toda coordenaría Para buena cruz De que no sé Mi contra la cárcelo Puedo sentir Tu sangre sobre mí Me cubre de perdón Hoy quiero gritar Cantar A la desciende Si con mi vida Dios Con mi vida Oh, oh Hoy quiero lanzar En tu presencia Y anunciar Tus manos Maravilla Dios de gracia Dile Dios de gracia Y poder Dios de gracia Y poder Dios de gracia Y poder Mi vida Vengo a ofrecer Dale toda la gloria A Jesús Oh, oh Te exaltamos a ti Glorioso Jesús Glorioso Jesús Oh, oh Dale un fuerte aplauso Al rey A Jesús Él es digno Él es digno Dáselo más fuerte Al rey De toda la gloria Oh, tú eres Signo Jesús Tú eres Signo Vamos a gozarnos En ti En esta mañana La gloria La gloria La más grande de la historia, rescató y la muerte derrotó, canta en lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y a tu mar, fin eterna en tu ganas, oh Dios, en lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, ya feliz, ya feliz, ya más se me manda, oh, ya feliz, ya feliz, ya más se me manda, oh, ya feliz, ya feliz, ya más se me manda, oh, ya feliz, ya feliz, ya más se me manda. Por siempre me cambió Cuando esté mi celular Libre al fin de cara frente a ti Tú yo soy y tú eres Jesús Gozo y pasa y ahora El dolor por fin terminará Celebrad que Cristo vive hoy Vive hoy Hoy día feliz, día feliz Más de mi maldad Hoy día feliz, día feliz Jamás seré igual Hoy día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Hoy día feliz Jamás seré igual Y Él por siempre me cambió Y Él conmigo Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera En quien me salvaste Oh, qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera Oh, qué glorioso día Oh, qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús Jesús Oh, qué glorioso día Ya feliz Lavaste mi maldad Oh, qué glorioso día Más seré igual Oh, qué glorioso día Ya feliz Lavaste mi maldad Oh, qué glorioso día Oh, qué glorioso día Oh, qué glorioso día Y amar seré igual Por siempre me cambió Por siempre me cambió Por siempre me cambió Te damos gloria a ti Señor Jesús, te damos gloria a ti, toda la gloria es para ti en esta mañana Recibe toda la gloria, eres exaltado en esta mañana Jesús, vamos a ir a exaltar a Jesús Cuán hermoso, eres Jesús, soy tus padres, es tu dulce amor, sí Señor Cuán hermoso, eres Jesús, soy tus padres, soy tu dulce amor, sí Dios salvó, me rescató Un momento ahí, me dio libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Dale un fuerte grito de júbilo a Él, bien Dale una vez más conmigo Cuán hermoso, eres Jesús, soy tus padres, es tu amor Cuán glorioso, eres Jesús, eres tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Damos toda la gloria, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor de nuestras vidas Dile Con una corona, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Toda la gloria es para Jesús ¿Todos creen que Jesús es Rey y Señor de esta ciudad? Amén Quiero que saludes a dos, tres personas y le digas Qué bueno que estás aquí, bienvenido, bienvenida Y le me da gusto que estés aquí Porque Dios tiene algo especial para ti en esta mañana Y ya, si ya lo hiciste puedes tomar tu lugar Si eres tan amable y al igual nos gustaría saber Si alguien nos visita en esta mañana por primera, segunda, tercera vez Que nos pudiera levantar su mano para decirle bienvenido O bienvenida si es su caso ¿Habrá alguien que nos visite en esta mañana? Que sea algún invitado que esté aquí por primera ocasión ¿Habrá alguien? Nos gustaría conocerte O bien si todos somos de casa Bienvenidos y bienvenidas Muy bien Quiero que veas un anuncio en pantalla, por favor Al llegar a este lugar, si has dispuesto en tu corazón dar tu diezmo u ofrenda Te recomendamos hacerlo de la siguiente manera 1. Toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes Te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar sea exacta Esto con el fin de ahorrar tiempo, evitar confusiones y que tu sobre no sea abierto al darte cambio 2. Depósitalo en uno de los contenedores que te harán llegar nuestros servidores Nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada 3. Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre, depósitalo en el buzón Muy bien Esta información que la va a dar es importante Usted ya sabe el campamento de jóvenes el día 12, 13 y 14 de abril Estará el pastor Shalom y Benia Riola Y el costo de 650 pesos ya usted ya lo sabe Ahora, importante, si usted como papá, mamá o los chicos no tienen la cantidad total para hacer el pago de la inscripción Le estamos pidiendo que por lo menos dé una parte para que se aparte su lugar Y le podamos respetar el precio Porque a partir de este próximo domingo el precio sube a 800 Ahora, si usted ha entrado a algún evento como algún encuentro o ha estado en otro campamento Usted se va a dar cuenta que realmente el costo queda muy por debajo de la realidad de lo que le damos O sea, en los alimentos y todo lo que usted recibe ahí en ese evento Entonces realmente siempre como iglesia tratamos de que sea lo justo Y aún más abajo de lo que es lo necesario Por lo que le pedimos que si, tal vez usted no tiene toda la cantidad Pero por lo menos pueda dar una parte para apartar el lugar Y que se respete el precio de esos 150 Lo haga a más tardar el próximo domingo 12 de marzo Es bien importante Créame, y si usted tiene hijos adolescentes o jóvenes Sabe que esos muchachos comen que dan miedo, ¿sí o no? Entonces apenas, apenas créame que es suficiente y necesario Aparte que se le da una playera y varias cosas más ahí Entonces, importante, si usted tiene dos o más hijos que van a entrar al campamento Estamos dándoles un precio especial Así que usted tiene que ir a preguntar al módulo de información Toda esa información se la van a dar en el módulo Usted dice, es que no tengo toda la cantidad, por eso no he ido Pues si no va, no se va a enterar de los descuentos Y de las promociones que le estamos ofreciendo Pero usted tiene que ir al módulo de información Y si quiere invitar a alguien que viene de fuera También tenemos precios especiales Que usted va a darse cuenta en el módulo de información Entonces, papá, mamá, ¿crees que sería importante que tu hijo entrara al campamento? ¿Te gustaría que tuviera un encuentro con Dios tu hijo? Y eso implica a veces hacer un esfuerzo Y bueno, en este caso el campamento En el caso de las mujeres que entraron al campamento Y tuvieron tal vez que cubrir los gastos que se cobran y se generan ¿Crees que valió la pena lo que invertiste en el encuentro? Y te das a dar cuenta que hasta tratamos de darte Más allá de lo que significa ese costo que tú pagaste Entonces, queremos invitarte a que pases al módulo Y preguntes un poquito más sobre el campamento Si tú eres papá, mamá O estás interesado, joven, en este campamento Y te recordamos, toda la semana tenemos grupos de conexión ¿Cuántos vinieron a su grupo de conexión? Sea de matrimonios, hombres, mujeres Levánteme sus manos, usted vino esta semana a su grupo de conexión Ok, si usted no vino Créame que se está perdiendo de una bendición grande para usted Porque si o no estuvo padre los que vinieron al grupo de conexión Se pone a todo dar Entonces, te recordamos, todos los lunes Tenemos reuniones de matrimonios Ahí están los días Y el caso de qué grupo es El caso de los lunes Parejas con hijos universitarios y profesionistas Parejas mayores que tienen nietos Y parejas con hijos en maternidad y quinta los martes a las siete Parejas con hijos de primaria Y con hijos en secundaria y prepa también los martes a las siete Lunes y martes, día de grupos de conexión de parejas Los miércoles tenemos grupos de conexión de hombres Es decir, que ellos padres solteros Que tal vez está separado O su esposa no viene a la iglesia Todos los miércoles a las siete Aquí le esperan los grupos de la red de hombres Y los viernes a las seis de la tarde Estos grupos de conexión son a las seis Red de mujeres Si tú eres mamá soltera o estás separada O tu esposo no viene a la iglesia Vente el viernes Y todos los sábados red de jóvenes Los chicos que están en secundaria En prepa, en universidad O ya están trabajando Y aún son solteros menores de 35 años Todos los sábados Así que hay un lugar para ti en esta iglesia Y en esta iglesia tenemos un lema Somos una iglesia de puertas abiertas Es decir, todos tienen lugar a venir Y recibir del amor y la gracia de Dios Aquí en este lugar Y todos los martes también tenemos oración A las seis de la mañana Te invitamos para que vengas a orar Todos los martes seis de la mañana Te esperamos Y si de verdad por alguna razón De fuerza mayor no puedes venir O por una razón grande no puedes venir Conéctate en el Facebook A esa hora se está transmitiendo la oración Para que tú puedas orar en tu casa Así que no hay excusa para no estar orando Pero te esperamos de preferencia Seis de la mañana aquí en la iglesia Muy bien, un anuncio más por favor En Centro Cristiano El Camino Nos interesa el desarrollo Y crecimiento espiritual de los niños Para ellos hemos creado El Camino Kids Un lugar donde tus pequeños Pueden aprender la palabra de Dios A su nivel Contamos con diferentes áreas 1. Cunero y maternal Esta área está diseñada Para bebés de tres meses A tres años de edad Para hacer uso de este servicio Te pedimos lo siguiente Lleva a tu bebé A la parte alta del auditorio Donde podrás tener acceso A esta área La hora de recepción Es de 10 a 10.30 de la mañana Y de 6 a 6.30 por las tardes Recuerda Solo en reuniones generales 2. Contamos con clases dinámicas Donde se les enseña valores Y principios espirituales A los niños de 4 a 11 años Ellos pueden subir a clase En estos momentos ¿Es tan amable Ponerse de pie por favor? ¿Cuántos quieren seguir adorando a Dios? Cierra tus ojos por favor No solo para que no te distraigas Sino para que te conectes Con Dios en esta mañana Y que tú en este día Puedas adorar a Dios Con el entendimiento De que Dios es Sobre todas las cosas Que Él gobierna El cielo y la tierra Que Él gobierna Desde la eternidad Hasta la eternidad Y declaramos Que Él es digno Que Él es santo Dile conmigo Señor Jesús Yo declaro Que Tú eres digno De recibir Mi mejor Adoración Tú eres santo Y no hay nadie como Tú Te alabo Y te honro Con mi adoración Y te doy gracias Señor Pero dale gracias Con tus propias palabras Dile Señor Te adoramos Te exaltamos Te glorificamos Señor Jesús Dilo eterno Jefe Cordo Santo 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 Llevatamos nuestra alabanza Aquí dentro de Dios Una vez más y le di Digno ese Cordero Santo Santo, Santo Tú eres Santo Dios Llevatamos nuestra alabanza Aquí dentro de Dios Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es La creación te adora a ti Señor Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Señor Tú eres digno Tú eres digno Una vez más y le encanta contigo y dile Digno ese Cordero Santo Santo, Santo, Santo Señor Llevatamos nuestra alabanza Al quien dentro de Dios Al quien del trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Quien fue, quien es, quien es y quien es verdad La creación hoy canta Y damos toda gloria a ti Señor Por siempre y siempre Señor tú eres signo Señor tú eres signo Por sobre todo Por sobre todo Tú eres exaltado Dios Sea el Cordero de Dios Y le levantamos Levantamos nuestra alabanza Aquí dentro Una vez más Levantamos Nuestra alabanza Aquí dentro Una y otra vez Cantamos Levantamos Levantamos Nuestra alabanza Al querer Una vez más Canta y dile Levantamos Levantamos Nuestra alabanza Al querer Nuestra alabanza Santo, santo, santo Dios solo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La creación Te adora a ti La creación Hoy canta Y damos toda gloria a Él Tú eres lindo Por siempre Por siempre Por siempre Santo, santo Santo, santo, santo Dios solo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La creación Hoy canta Y damos toda gloria a Él Tú eres Señor Por siempre Por siempre Y siempre Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Recibe Toda gloria Recibe Toda honra Nadie 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 Como Tu Señor Solo Tú eres Digno Si Solo Tú eres Digno Digno Y santo Dios Digno Y santo Dios Recibe Toda gloria Recibe Toda gloria Jesús Damos Toda gloria A Ti Y hoy Nos acercamos A Ti Confiadamente Porque sabemos Que seremos Aceptos Delante De Ti De Tu Presencia Señor Hoy nos Acercamos A Ti Quitamos Todo orgullo Quitamos Toda soberbia Y nos Acercamos A Ti Nos humillamos A Ti Señor Jesús Porque queremos Encontrarnos Con Tu Presencia Queremos Ir más allá En Tu Presencia Queremos Entrar Al lugar Santísimo Y poder Permanecer Allí Poder Permanecer Allí Amado Jesús Precioso Jesús Canta Esto Como una Oración Iglesia Y dile Yo quiero Entrar A Tu Santo Lugar Y poder Contemplar Tu Majestad Tu Majestad Una vez más Dile Yo quiero Entrar Yo quiero Entrar Si Dios A Tu Santo Es nuestro Deseo En esta Mañana Y poder Contemplar Tu Majestad Tu Amor Dile Tu Amor Echa Afuera El Temor Tu Verdad Trae Libertad Tu Amor Tu Amor Echa Afuera El Temor Tu Verdad Libertad Trae Libertad Trae Lígamos Dino Bueno Santo Eterno Reino Vesido De la Gloria Dino Bueno Eterno 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 Rey Vesido De la Gloria Y poder Tú Tú eres Hino De toda Gloria Tú Eres Hino De toda Gloria Dino 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 Canto una vez más Dile Yo quiero Entrar A tu Santo Lugar Y poder Contemplar Tu Majestad Una vez más Cántale con todo Tu corazón Y dile Yo quiero A tu Santo Lugar A tu Santo Lugar Y poder Contemplar Tu Majestad Tu Amor Tu Amor Echa Fuera El Temor Tu Verdad Nos Hacen Libres Trae Libertad Tu Amor Tu Amor Echa Fuera El Temor Tu Verdad Trae Libertad Cantamos Cantamos Dino Do San EY mit images su center Es la Do titan Digno, digno, digno Digno, digno, digno Una vez más canta y dile tu amor Tu amor echa fuera el temor Tu verdad trae libertad Tu amor echa fuera el temor Tu verdad trae libertad Una vez más declaro tu amor Echa fuera el temor Tu verdad trae libertad Tu amor echa fuera el temor Tu verdad trae libertad Por eso cantamos Digno, digno, digno De la gloria Digno, digno, digno Eterno, rey De la gloria Y de la gloria Tu eres herido de toda gloria Nacido de toda gloria y majestad Al Cordero de Dios Al Único Dino Exaltamos Nacido de toda gloria y majestad Jesús, te exaltamos Digno de toda gloria Digno de toda gloria Santo, 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 Santo Una vez más Dile Santo, declaralo con todas tus fuerzas Dile Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Revelanos tu gloria Revelanos Jesús, besamos y mucho más En ti Queremos tú Precioso Jesús Con todas tus fuerzas Dile Aquí está A ti A ti sea toda la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria A ti sea toda la gloria Sea Jesús Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Es nuestra oración en esta mañana Jesús Jesús Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más En ti Queremos tu presencia Jesús Jesús Píselo fuerte Que está sentado En el trono Que vive Por siempre y para siempre Sea la gloria Sea la honra Sea la gloria Una y otra vez Levanten sus manos Y adoren Y adoren En todo su corazón Iglesia Vamos Levanten su voz Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Una y otra vez Una vez más Dígaselo a Él Al que está sentado En el trono Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea toda la gloria Y la honra Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la gloria Con tus manos Levantadas En esta mañana Señor Jesús Te damos a ti Toda la gloria Y toda la honra Padre Te bendecimos Señor Jesús A ti sea el honor Padre A ti sea la alabanza Por los siglos De los siglos Un día estaremos Delante del trono De Dios Un día estaremos Adorándole cara a cara A nuestro Rey Pero mientras ese día Llega tú y yo Podemos adorarle En este momento